Hola chicas, hoy les traigo este lindo peinado para uso diario. Comencemos. Vamos a peinar muy bien todo el cabello. Vamos a tomar dos secciones de la parte frontal de nuestra cabeza. Una a cada lado y vamos a sujetarlas con una liga. Vamos a tratar de dejarlo un poquito flojito. Si te gustan los peinados que hay en este canal no olvides dejarle like, compártanlo con sus amigas y suscríbanse activando también la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Sujetamos las dos secciones de cabello con una liga, dejándola un poco separada de la cabeza. Y ahora vamos a tomar una sección de cabello por debajo de las dos anteriores. Y lo vamos a pasar por dentro, por la parte de abajo y lo pasamos hacia arriba. Y luego por en medio de las dos secciones. Tomamos otra sección de cabello, lo pasamos por abajo y por en medio. Nuevamente lo pasamos por debajo y por en medio. Vamos a repetir esto tres veces más al otro lado de la cabeza. Este peinado está súper bonito y súper fácil de hacer y lo pueden usar para cualquier ocasión. Ya sea para ir a la escuela, a la universidad, para ir al trabajo. Lo pueden usar para cualquier ocasión. Una vez ya hemos pasado las tres secciones de este lado también, vamos a tomar los mechones de cabello de ambos lados. Lo llevamos hacia la línea media y los vamos a unir junto con la línea anterior con una liga. Esto va a permitir que el peinado no dure un poco más. Con la ayuda de nuestro peine de cola vamos a peinar muy bien. Y vamos a agregar un accesorio que nos guste. O lo pueden dejárselo con las ligas, también le va a quedar bonito. Ahora le voy a mandar un saludo a todas las personas que han estado comentando los videos anteriores. Un saludo para... Y es así como quedó este lindo peinado. No olviden dejar like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Bye, hasta el próximo tutorial.